¿Quién será? Esto que siento en mí, que me destroza y no me deja vivir Este dolor que llevo en mi alma, ya no puedo resistir ¿Cómo sanar las heridas de mi vida? Para sacar de mí lo que he vivido, de andar en el mundo perdido Que solo encuentro vacío y dolor Ven Jesús a mi vida, sana mi corazón Ven Jesús dame tu ayuda, necesito de ti Y así poder descansar en ti Ven Jesús a mi vida, sana mi corazón Ven Jesús dame tu ayuda, necesito de ti Y así poder descansar en ti Señor Jesús, quiero pedirte Señor Que donde llegue esta alabanza, pongas tu mano Y alivies cualquier problema o dificultad que esté pasando en este momento Que bendigas a quien escuche tus palabras, tu mensaje, tu voz ¿Qué será? Esto que siento en mí, que me destroza y no me deja vivir Este dolor que llevo en mi alma, ya no puedo resistir ¿Cómo sanar las heridas de mi vida? Sacar de mí lo que he vivido, de andar en el mundo perdido Es un encuentro vacío y dolor Ven Jesús a mi vida, sana mi corazón Ven Jesús dame tu ayuda, necesito de ti Y así poder descansar en 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 ti Gracias.